Muy buenas señores y señores, son las 8 de la mañana y hoy me toca la carrera, pero antes de todo quería comenzar diciendo que ya siento que hay que llevar tanto tiempo sin subir ningún vídeo, porque encima tengo aún más delito, porque tengo vídeos grabados que todavía no los he subido, así que espero que a partir de ahora pueda ir subiéndolos poco a poco y no tardar tantos meses en subir un vídeo. Por otro lado, ya faltan dos semanas para la Veovia San Sebastián, este año es un año especial para mí, es mi quinta Veovia, todavía no tengo claro lo que voy a hacer, si grabaré, no grabaré, pero hoy voy a participar en lo que es un Urban Trail que se llama Los Tres Montes de Donostia, Donostia Coirumendiac, creo que se llama la carrera exactamente, que es un Urban Trail, una carrera que creo que es un poco especial, porque yo no conocí este concepto hasta que apareció esta carrera, y tengo bastante curiosidad por ver qué tal va y contaros a ver qué es esto de Urban Trail. Por cierto, que no os he dicho lo más importante, no os he dicho en qué consiste la carrera, a ver, sí, os he dicho que es una carrera que es un Urban Trail, que es una carrera que es de montaña dentro de la ciudad, pero lo que no os he dicho es que es una carrera que se corre por playa, por monte y por asfalto, en la que se suben tres montes, llegando Urban Trail y Uribe. ¡Gracias! 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 Bueno, acabo de pasar la primera subida, donde la de Gueldo, que quiere decir que, joder, me estoy enterando bien el guante aquí, así que me ha hecho el duro de pelotas. A ver, a la cuesta abajo, recuperamos y vamos a por Urgul, a ver si el cuerpo va andando en ritmo y mejora un poco. Bueno, ya estoy acabando el segundo tramo de playa, así que eso significa que enseguida toca subir el segundo de los montes. Ya estoy bien, porque por lo menos he podido recuperar, así que a ver que tal este, porque el anterior se me ha hecho bastante cuesta arriba, pero bueno, esto es constancia y seguro que lo saco. ¡Gracias! 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 Acabo de superar Urgul, y a ver, no sabré como describir como ha sido la subida, pero la he disfrutado como enano, y ya solamente por ese trozo de carrera la repetiría mil veces, en serio. Me ha encantado, ahora toca un momento de transición, y vamos a por la última subida, que es la de Ulia, que bueno, es la subida que conozco. No sé si era tan divertida como esta última, porque de verdad que la bajada ha molado mucho, una pena que no había podido grabar, porque si no me iba a pegar la otoña, he hecho, no sé si asegururas, que en dos semanas tenemos la meulla, y hoy nos da riesgo. Así que, venga, vamos a por el siguiente subida. ¡Gracias! 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 He subido a Ulia, ahí me toca volver. Toco el último tramo de playa, que se me hace bastante duro, solo de correr sobre la arena. Pero, bueno, casi lo tengo, una carrera increíble, de verdad que un mal descubrimiento, esta vez la tengo que puntear, para las próximas ediciones. Casi me voy para todo mi vida, que extrañalo. ¡Suscríbete al canal!